Salam a Teinayist Eling Bienvenidos a todos Primeramente nos gustaría dar muchísimas gracias a todo aquel que mantiene cualquier cantidad de interés en lo que es inevitable en lo que es la revelación de estos últimos días La verdad, incluyendo la mitad jamás nunca ha platicado, nunca ha enseñado hasta hoy Gracias al Rastafari que ha sido capaz de sobresalir, conquistar y así declarar aquellas cosas que son verdades Entonces, por el simple hecho de que esto es algo extremamente pues, sin exagerar es lo más importante que nosotros como humanos podemos recibir y es el conocimiento de nuestro Creador y así, con tiempo, disciplina y muchas ganas Inevitablemente, si uno lo desea y hace su voluntad obediente a buenas influencias rechazando todo el mal con tiempo y paciencia recordamos que paciencia es el reino de los santos llegaremos a ser formados y creados en la imagen de aquel quien nos habló y de aquel a quien servimos Hablamos del Padre, Su Majestad Imperial Haile Selassie I y a quien servimos es a su Hijo, Jesucristo Entonces, solo rápidamente vamos a... Bueno, habla Alonso Eferri y estamos comunicándonos de parte de Lion of Judah Society la Sociedad de León de la Trío de Judah de Su Majestad Imperial intentamos comunicarnos con el Rastafari de habla hispana habla española así, pues, seguir adelante y llevar la verdad y la revelación al siguiente nivel y así, establecer una buena comunicación pero, entre todo el Rastafari mundial pero, antes de que nos adelantemos es necesario estar bien aterrizados en las escrituras ahí es donde nos encontramos podemos estar desparcidos por todo el mundo pero, es en las escrituras en donde nos encontramos si estudiamos y deseamos querer aprender más y le pedimos al Padre a través del Hijo sabiduría y conocimiento y entendimiento y todas aquellas cosas que son necesarias para avanzar el aprendizaje entonces, por seguro, Rastafari sería lo que nos refirimos al disit evahedo perfecta unión en lo que es ser hebreo una sociedad, un conjunto, una unión de diferentes gentes pero, tenemos que recordar lo más importante es estar bien aterrizados en las escrituras ok queremos presentar el día de hoy brevemente para no, porque nos podemos gastar horas tratando de explicar lo que intentamos presentar es por lo menos esta va a ser una breve breve explicación de las imágenes que que están mirando en en la pantalla de sus no sé computadoras o tal vez teléfonos como quiera que sea pero hace tiempo hicimos creíamos una buena idea de de hacer un juntar un grupo de imágenes que representan las dificultades las tribulaciones que sufrió jesús cristo para así cuando nosotros llegáramos después de un día difícil que que tuviéramos un una una ayuda visual y así mirar lo que pasó nuestro aquí lo que lo que vivió a a quien servimos hablamos de jesús cristo y así recordar que se lo hicieron a él segurito no lo harán a nosotros y y tenerla tener la comodidad de que de que hay salvación en jesús cristo y por más feo que se escuche a él le hicieron mucho peor entonces tenemos tenemos esa esperanza de que de que nos harán igual pero sobresal vamos a sobresalir así como él lo hizo y y y también pues dar gracias que pues en en completa verdad él sufrió mucho más siendo que él era perfecto y y tomó tomó él fue nombrado con los criminales siendo que sabemos que no hay falta en él pero al menos fue el sacrificio así restaurando al hombre aquello que 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 perdimos desde el principio entonces ok antes de de continuar a enfocarnos con las imágenes ok una breve explicación de lo que intentamos hacer aparte de la motivación de la vida Rastafari continua y las dificultades que nos bueno más correctamente las oportunidades que que se nos presentan día tras día pero continuando adelante intentamos creíamos muy importante después de pensar en esta idea de de hacer un tipo un tipo pues un dibujo donde tenía todos los todos los eventos que que se llevaron a cabo durante a través de la pasión como dicen de jesús cristo o el sufrimiento de jesús entonces con tiempo empezamos a a a notar ciertas similidades que que iban a ser al menos en lo personal nosotros aceptamos que las similanzas que estuvimos meditando contemplando iban a ser aquellas que iban a poder tocar los corazones de la gente israel que no reconoce serlo que no sabe ser israel entonces empezamos a recibir ideas de cómo cómo hacer las imágenes para que no sólo representaran el sufrimiento de jesús cristo empezando con el jardín y la traición hasta la crucifixión que hicimos que hicimos y empezamos a a descubrir la manera de cómo cómo presentar estas imágenes así como se vieron se hubieran visto hace dos mil años y como lo continuamos viendo hasta hasta este mismo día la crucifixión del hombre negro en el mundo entero y llámenlo moreno negro oscuro negro claro o sea es es inevitable llegar a la conclusión que toda la gente indígena toda la gente negra del mundo al menos de acuerdo a a carne disculpen disculpen de acuerdo a carne y hueso somos esa gente israel pero no 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 es eso no es suficiente entonces tenemos que recibir y y hacer esa transformación y y convertirnos de jacobo de jacob a yaicob a a israel en espíritu y en verdad entonces para tenemos que mencionar eso para no confundir las cosas de que no simplemente porque en los tiempos de ayer el simple hecho de ser negro te te familiarizará con con las tribus de israel o te o te o sea te intitulaba a pertenecer a los hijos de israel pero en estos tiempos es necesario igual compartir no solo en verdad pero en espíritu entonces aquellos que no pueden recibir las cosas que deben ser recibidas no toman parte en lo que es israel pero pero igual está este fue un intento para para darle una oportunidad a aquellos que no saben ser la semilla original de israel que puedan ver algo que 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 conocen que han vivido por experiencia la humillación del hombre negro no importa en todas las américas y y como continuamente es oprimido por por aquellos que que les son fiel al sistema de confusión hablamos de de cualquier gobierno o sea en para declarar esto así en en más más ok básicamente lo que intentamos decir es que la gente negra sufre a través de la opresión de aquellos que que se llaman ser servidores de la justicia entonces aquí al menos en nuestra persona experiencia personal aquí en los eeuu es una de 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 una vida en cual somos 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 aceptados como como malandrino o malvivientes o criminales por el simple hecho de 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 aparentar un color sobre nuestra piel es así de es así de sencillo el hecho de que eres negro o hispano moreno asegura que vas a tener problemas vas a tener problemas con la ley o sea no es decir que 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 unos nos cometemos errores pero pero sin embargo no es no es correcto solamente juzgar por la apariencia de un individuo y así seguir adelante y eventualmente encontrar alguna razón para para continuar el proceso de convertir en criminal a una persona que en realidad no estaba causando ningún daño no es para justificar malas acciones ni nada pero intentamos enseñarles como no hay ninguna otra gente en el mundo que pueda que pueda reclamar ser esa gente que desciende de la semilla de jesús no jesús no puede ser blanco no importa aparte que ya o sea es es ha sido comprobado en tantas diferentes maneras verdad pero simplemente miren la experiencia solo solo la gente negra del mundo puede relacionarse al sufrimiento que que vivió jesús es inevitable llegar a a esta conclusión no hay otra conclusión entonces quisimos tratar de de hacer estos dibujos estas imágenes como que representarán un un sentido profético así podemos ver más o menos como como nada ha cambiado en los últimos dos mil años así como como sufrió jesús la gente negra sufre en en las américas continuamente vamos a empezar con la traición la primera imagen es judas su amigo no es un no es una persona extranjera es es dentro de 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 la confianza bueno jesús realmente nunca confió nadie porque sabía de a que pertenecían todos verdad pero pero nosotros en sí podemos reconocer como la traición viene dentro del hogar siendo la estratégica que ha puesto en práctica aquel que odia la humanidad desde el principio o sea es más fácil conquistar una gente cuando la divides por dentro entonces tenemos esta imagen judas está usando un traje que que es en los estados unidos se le da a aquellos que que son informantes que son que son dedos que echan rata o que 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 trabajan con el sistema su uniforme tiene una p y una c podemos decir que en estos días se podría decir que políticamente lo que hizo era correcto políticamente correcto las acciones de judas tomó un dinero y bueno no 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 vamos a desviarnos con eso pero pero más importante es que aquel que ha estado en en cárcel sabe que aquellos que 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 echan rata o que o que empiezan a hablar están bajo custodia protectiva y por eso es que que tiene ese ese traje judas entonces la siguiente imagen tenemos al inocente bueno viene babilonia viene la ola hipócritas con sus torchas y sus lámparas y nosotros intentamos hacer lo posible para para aparentar la llegada de de un de unos judiciales o una un tipo de de policía entonces con sus bastones con sus espadas y igual todos salen corriendo todos todos dejan a jesús al inocente ahí por lo regular el que el que no ha cometido ningún mal normalmente cae en carga con toda la bronca entonces continuando tenemos arrestan a jesús como gente hispana latina negra esto es algo que estamos seguros que es común dentro de de la mayoría de las familias especialmente la gente negra con más cantidad y con con números extremamente altos cuando se trata de 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 individuos encarcelados y en muchas en muchas veces muchas situaciones es injustamente de por miles de diferentes razones explicaciones pero para no delatarnos vamos a continuar entonces lo arrestan así como muchos hemos tenido esa experiencia entonces tenemos a a los líderes de israel tenemos que recordar que que las tierras de israel están bajo el control romano entonces estos sacerdotes y revís maestros que están pretendiendo ser lo que jamás van a ser ellos ellos sólo viven con con un cierto un cierto tipo de poder porque juran alianza al poder romano y no a no a nuestro creador no a nuestro dios o sea muy lejos de de verdad son estos revís estos sacerdotes que es lo mismo hasta este mismo día las instituciones religión religiosas no es para criticar es como quisiéramos que hubiera un cambio para el bien pero en realidad los sacerdotes los líderes ellos juran alianza a a vaticano roma y no a no a las escrituras sino a lo que es verdad no a nuestro creador a alguno de nosotros lo podemos recibir como nuestro padre algunos no quieren ni recibir que exista un padre pero esa es otra historia bueno estos hipócritas buscan la manera de cómo asesinar a jesús porque si continúa el revolucionario alborotando la gente entonces roma va roma se va a molestar y básicamente va a ser el fin de de la vida de lujos y como comodidades que viven estos revís estos rabais supuestos judíos que no lo son entonces está amaneciendo antes de salir el sol es el tiempo más frío y Pedro testifica mientras bueno es un testimonio a la paliza que le dan a jesús o sea a aquellos que que puedan relacionar es porque ya lo hemos mencionado porque somos esa gente de las escrituras esto no le sucede a aquellas gentes que declaran ser judíos o aquellas gentes que declaran ser a que aparecerse a esa imagen falsa que han que han exaltado como reemplazando la verdadera imagen de jesús cristo y exaltando una una imagen corrupta como como bestia pues entonces no puede ser ninguna otra gente o sea simplemente estados unidos es el perfecto testimonio a las atrocidades y injusticias contra la gente de israel aquí en las américas latinas hispanas no nos quedamos atrás igual continuamos con el sufrimiento de no saber quién somos entonces algo curioso que hicimos le uno de los de los de los departamento de los faraseos o o del departamento de policías lo está esprayando a jesús ahora no es porque queremos convertir digo hacer lo que nosotros nos pegue la gana con las escrituras o modificarla en nuestras maneras lo que intentamos hacer es 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 representar los sucedidos de hace dos mil años en una manera profética y no es lejos de la escritura sino ha habido un poco de avance tecnológico y y pues tal vez hace dos mil años no tenían spray para para hacer dificultad la vista de uno mientras recibe su su calentada su paliza sus golpes pero las escrituras indican que que un individuo en particular mientras le le decían cosas a jesús y mientras lo estrellaban con con ramas y etc uno en particular le dice después de de tapar sus ojos con una con un tipo de venda o ya sea un trapo no no sabemos verdad pero pero su visión fue 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 tapada y entonces le dicen ok profeta revela danos la revelación o o la profecía de quien fue el que te golpeó entonces le lanzan un un puño en a jesús y por eso es que que tomamos la libertad de hacer esa imagen profética porque hoy en día tal vez no te no te no te vendan los ojos pero pero lo primero que sacan es ese spray y entonces uno ya tiene dificultades mirando y y es más fácil el abuso de de del civil o el o la persona del humano por estas autoridades autor por estas grupos corruptos que se dicen llamar autoridades entonces igual el el que le pega a jesús con el bastón es muy común que le que le peguen a uno con sus bastones en la rodilla por por detrás así uno cae y entonces am continúa la la paliza de hecho esta escena en en la presentación en inglés la la nos referimos a ella como para de resistir entonces am es muy común que que en eeuu am para justificar el 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 ataque violento de una persona inocente am es necesario que los policías am griten am para resistir aunque no sea cierto pero eso justifica cualquier am nivel de 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 golpiza que que se se pone en práctica sobre el sujeto am que ha sido detenido entonces y es peor en la de hecho en esto podemos decir que es peor en en latinoamérica y en las américas am méxico el caraville centroamérica y suramérica porque en muchas situaciones no es necesario gritar nada la paliza es 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 está restringida a la compasión del individuo si es que decide compartir cualquier tipo de compasión o sea en otras palabras no hay no hay reglas y prácticamente hacen lo que lo que gusten con con el con el hebreo con el israelita que no que no sabe que no lo reconoce que no sabe serlo entonces continúa entonces ahora la crucifixión continúa jesús am ahora después de estar preso ocupa ocupa presentarse ante pilatos en su en su cita de corte entonces pilatos no no quiere condenar a jesús lo manda con aprende que que es de de am no vamos a decir un nombre porque creo que olvidamos pero pero que es de la jurisdicción de de herod entonces pilato mira una oportunidad de desafanarse de él y como apos sabes que le perteneces a la área cual controla a herod lo manda con herod y entonces herod lo manda para atrás no encuentra culpa en jesús entonces ya lo han ya tratan a jesús en dos diferentes secciones judiciales o dos áreas bajo dos dos poderes separados hablamos de el gobernador pilato y el gobernador herod pero curiosamente pilatos no aparece a las escrituras indican que no necesariamente quiere condenar a jesús pero no no muchos muchos usan esta plática como para estas escrituras como para así para suponer que los romanos escribieron el nuevo testamento y así se hicieron mirar como buenas personas al al no querer tomar parte en la crucifixión de jesús pero no es así lo que está sucediendo es que pilatos y los romanos miran a la gente israel como como menos como como basura entonces personalmente nuestra opinión al respecto de esto es que pilatos no quiere condenar a jesús no porque es una buena persona o porque quiere a jesús o cree en él sino porque es muy posible que iba a gozar mucho más del coraje que iban a que iban a tener que soportar los los judíos que estaban en control los los traicioneros que están que juran alianza en ese tiempo a roma bueno todavía roma pero pero bueno los sacerdotes a los líderes aquellos que están en buenas posiciones entonces nosotros creemos que pilatos no quería acabar con jesús no por buena persona o por creer en jesús sino para darle en la torre a estos creemos que le iba a dar más satisfacción los romanos continúan siendo una gente muy muy salvaje y ahora no es decir que hablamos de roma aquellos que habitan la tierra reconocida como roma hablamos de todo aquel que espiritualmente le da sentido y le pone valor a esa a esa a esa palabra a roma que le da vida a lo que es a lo que es a lo que es la característica de un romano pues a una bestia no es decir que llamamos a la gente de italia bestias o sea no 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 malinterpreten lo dicho o sea estamos en estos tiempos la manifestación de todas las verdades es espiritual no 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 vamos a adelantarnos a continuar para no atorarnos en esa plática pero importante si es importante saber la diferencia entonces tenemos ahora los latigazos el castigo a jesús o sea es imposible imaginarte que una persona blanca puede ser jesús que jesús puede ser una persona blanca y no es para estar criticando a gente blanca no 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 estamos contra gente blanca la amamos a todos aquellos que pueden recibir la verdad y que que aceptan las cosas que son por lo que es porque nada más puede ser pero es que es es tan importante aceptar a jesús en su en su verdadera humanidad ahora tenemos varias situaciones donde lo mencionamos que es importante recibirlo como vino vino como como itiopipos como negro pues es lo que es si hubiera venido como chino pues entonces lo que lo lo representamos como chino pero no fue así o sea no no es no es nosotros no lo convertimos en algo de color es algo de color y si él vino de un cierto color es lo que es o sea porque tenemos que mentir y pretender que las cosas no son así eso es decir contra su voluntad si él se manifestó en cierta carne y cierto cierto hueso es es nosotros debemos de humillarnos ante la verdad y nomás recibirlo no 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 cambia nada en realidad pero si lo cambia para aquellos que no que se aferran a imaginaciones vanas entonces tengan cuidado porque una de las respuestas o comentarios que rápidamente hace la gente es oh el color no importa hay que estudiar y ni siquiera batallar con ese tipo de pláticas que no nos ayudan a edificar en nada esos mismos individuos son los que van a decir oh no importa dios quiere a todos todos somos hijos de dios eso no es cierto o sea tienen que leer la escritura para saber que que hay hay dios favorece a quien favorece y y no hay nada que podemos hacer uno nomás lo tiene que aceptar y a poco la creación le va a decir al creador que hacer con él o sea no es es inútil es un pérdido de tiempo y es más que nada es es un es algo que viene del falso yo del lo que hemos llegado a imaginarnos que somos nosotros es un ego es egoísmo es esa es falsedad es vanidad es vacío y eso desvanece y no hay no hay campo para esa mentalidad en estos en este nuevo día que nos que damos gracias que nos ha introducido el padre desde 1941 tenemos que mencionar mayo 5 este es un este es un nuevo día dice este es un nuevo día si si son los últimos días los últimos días del del día pasado y empieza un inicio otro día y estamos en ese en ese nuevo día nuevo día excepto primero es noche y luego sale el sol entonces rastafari puede recibir todas aquellas cosas que todavía no se ven pero esperemos que con paciencia más y más gente empiece a despertar y y al recibir los rayos de la luz que somos nosotros ahorita que hay oscuridad pero pronto el día se va a manifestar en su en su totalidad y entonces vamos a continuar en 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 lo que en lo que está escrito entonces continuando los latigazos la esclavitud de la gente hebrea de la gente de israel robados de las tierras de áfrica traídos a esta tierra en esclavizados a la misma mismo castigo que 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 vivió jesús entonces después de los latigazos tenemos a lo desnudan nosotros nos refirimos a esta imagen como el inicio del proceso entonces te desnudan ya estás dentro de una cárcel y te dan tu traje escogimos morado para evitar el rojo un evangelio menciona que que el traje que con el que vistieron a jesús después de estar desnudo era 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 rojo disculpen pero nosotros por obvias razones elegimos el morado entonces continuando le dan su su corona de espinas y su su bastón entonces ahí es donde nosotros decimos a representar a jesús en una en una cárcel con con no supimos qué hacer con con la corona de espinas pero teníamos en mente como la corona de la de la silla eléctrica entonces le agregamos un un enchufe ahí como para representar que que carga con el conocimiento de 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 haber sido sentenciado a a muerte entonces la siguiente escena le llamamos roll it up como se podría decir pues práctica prácticamente cuando uno está en su cama o lo que sea en en una cárcel y entonces llaman tu nombre cristo vámonos a a la federal o sea la a la institución permanente o sea te sacan de una cárcel y te llevan a a la casa grande y entonces es donde representamos a jesús cargando su cruz cargando el peso de de lo que le a lo que le espera en camino a gol gata y entonces la imagen profética sería uno uno como negro llenamos prácticamente la mayoría de las cárceles que existen nos dicen enrolla tu cama agarra tus lo que hayas podido obtener y vámonos entonces la siguiente la siguiente imagen es a pilatos le puso la sentencia o el condeno lo tituló así en una placa y fue puesta arriba la cruz entonces es 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 parte del proceso te toman tu foto te dan tu número te 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 anotan con los criminales y entonces ahí tenemos a ver cómo dice de hecho dice entonces la siguiente imagen es la crucifixión igual que en la cárcel jesús es apuñalado con pues así indican las escrituras es apuñalado con con una una flecha no sabemos cómo se dice pero una lanza o algo así y entonces jesús entrega su espíritu al padre entonces lo encuentran ya a verse bueno los guardias se dan cuenta que ya pasó a eternidad entonces no no quebran ningún hueso pero como pueden ver sus compañeros a la izquierda y a la derecha así se les quebraron los huesos entonces la última escena es esa usamos como 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 cárcel como prisión la iglesia o el como se puede decir si el templo de edus georgues el templo o la iglesia de san jorge en la albela etiopia como una cruz y entonces pues se mira jesús en en el medio y de hecho están tirando rutina están haciendo ejercicio pero así es como concluimos si eso es prácticamente todo y nomás queríamos compartirlo porque es necesario darnos cuenta como ninguna otra gente en el mundo puede puede testificar a estas experiencias o sea simplemente es imposible y pero es necesario que nosotros lo lo podamos ver y así valorarnos y querer pararnos y defender lo que es correcto estamos tan acostumbrados a ser oprimidos y o sea a que se aprovechen de nosotros que que hemos aprendido a no poder ayudarnos y tal vez no podamos pero en jesús cristo si podemos pero lo tienen que recibir en su en su verdad la imagen de una bestia la imagen falsa de un individuo que no es lo que representa ser no puede hacer nada por nadie para concluir nomás mencionamos que 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 ha hecho la imagen de césar borgia la imagen de un cristo blanco que es falso que nunca existió que ha hecho para mejorar las cosas nada eso eso en sí es es prácticamente uno de los testimonios más fuertes porque las cosas no han mejorado si la mayoría del mundo son dicen ser cristianos porque se les oculta la verdad se abusa de ellos se aprovechan de nosotros bueno nos vamos a incluir se aprovechan de nosotros se burlan de nosotros nos mienten nos ocultan la verdad nos manipulan y nosotros ignorantemente continuamos recibiendo mentiras y mentiras de aquellos que tanto mal nos han hecho creyendo en sus mentiras y rechazando lo que es verdad entonces con eso concluimos y damos gracias a todos Shalom Rast Eferi Rast Eferi Rast Eferi